Muy buenas a todos chavales, yo soy Basics y hoy estamos con un nuevo vídeo de Fortnite Hoy chicos vamos a hablar de la fase número 4 que es que ya resulta que se ha filtrado la localización exacta En donde vamos a conseguir la fase número 4 de El Prisionero Pero antes de comenzar recordaros que tenemos un sorteo activo que va a terminar a principios de marzo Y si queréis participar lo único que tendríais que hacer sería suscribiros al canal El segundo requisito dar like a este vídeo y el tercer requisito comentarme prisionero fase máxima Por aquí por pantalla vais a tener justamente la pantalla de carga filtrada de este prisionero Donde está la localización exacta en donde vamos a poder conseguir dentro de poco esta fase número 4 Como ya sabéis hoy ha salido la actualización y resulta que se ha filtrado también un montón de cosas Que estaros activos al canal porque hoy vamos a subir bastantes más vídeos Entonces esta sería la localización y como estáis viendo este es el prisionero en su fase máxima Como estaréis viendo por aquí por el mapa se ha destruido una gran parte del mapa que sería donde está Templo Tomate De hecho Templo Tomate se ha destruido por completo y es donde nosotros hemos comentado anteriormente por el canal Que iban a ocurrir todo este estilo de cosas así que me da mucha ilusión que hayamos acertado Y que esta fase número 4 del prisionero pues va a estar donde lo habíamos dicho Dentro de poco lo vamos a poder encontrar por la zona de Templo Tomate esta fase número 4 Así que ya sabéis chicos recordad que si queréis conseguir ya hoy un grab gratis Que es que los están repartiendo si todavía no tenéis un código puesto de creador O simplemente queréis apoyarme a mi como creador en el canal Simplemente tenéis que poner este codiguito por pantalla Y os van a regalar el grab de San Valentín gratis exclusivo Así que chicos este ha sido el vídeo de hoy Espero que os haya encantado y como he dicho estaros activos por el canal Porque voy a comentaros más cosas acerca de esta nueva actualización hoy Yo me despido y nos vemos en el próximo vídeo que va a ser hoy Adiós